Música Por alto es el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo rompa por ti. Música Yo vivo obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi plenestino, y por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un alto sin nombre, confesionado contigo, por una mujer. Música Música Yo vivo obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi plenestino, y por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Música Amor es el pan de la vida, amor es un alto sin nombre, y obsesionado contigo, por una mujer. Música 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 Música